...que esté postrado. La Cámara de Diputados aprobó un informe que busca frenar las construcciones sobre la falla de San Ramón, la que se extiende por ocho comunas de la región metropolitana. Después de escuchar a los expertos, los diputados recomiendan cambiar el plan regulador para prohibir construcciones sobre la falla geológica, que en caso de un sismo podría poner en riesgo a los vecinos. Más detalles en el reportaje de Fernanda Llure. Estas casas, este terreno y estas calles están sobre la falla de San Ramón, fractura geológica que si usted presta atención puede llegar a divisar en estas imágenes. Se estima puede producir un terremoto hasta magnitud 7.5. No son los terremotos y los temblanos a los que estamos acostumbrados en Chile, en que la tierra simplemente se mueve. En este caso, la tierra se rompe. En cualquier momento, puede ser en mil años, en diez años o la próxima semana, puede haber un evento sísmico de tremendas consecuencias. Hace algunos años se creía que su extensión era de tan solo 25 kilómetros. Hoy ya se calcula que podría superar el doble de esa cifra. También se sospechaba que esta estructura no presentaba actividad, pero esas conclusiones han ido cambiando. Nos encontramos justamente sobre la falla de San Ramón. Con cerca de 50 kilómetros de extensión, esta falla cruza ocho comunas de la región metropolitana. El 55% de la falla está habitada precisamente por estas casas. Eso quiere decir que esta falla, como está activa actualmente, podría significar un riesgo para 1,7 millones de personas. Porque esa cantidad de personas vive y trabaja justo sobre la estructura. La falla se extiende por Lovarnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. Está el centro nuclear de La Reina. También está a los bordes de esta falla. El hospital de La Facha, el hospital del ejército, el DIPRECA, el de carabineros, Las Condes. Están todos a pocos metros. Y todas esas instalaciones podrían verse perjudicadas. Esto porque recién hace un par de años se detectó que esta falla seguía generando actividad y construyendo relieve permanentemente. Es una falla geológica cortical que rompe la corteza, como su nombre lo indica, y que a partir de unos 15 kilómetros de profundidad aflora, o sea, va hacia la superficie. Y lo que hace es acumular esfuerzo tectónico y cada cierto tiempo ese esfuerzo tectónico se manifiesta en forma de terremotos. Terremotos que serían muy distintos a los que estamos acostumbrados en nuestro país, donde el movimiento es ondulante. Al tratarse de una estructura superficial, la actividad sísmica de la falla de San Ramón liberaría aún más energía y lo haría de forma vertical, provocando saltos en la precordillera. La falla es capaz de levantar un bloque varios metros. Hemos visto que hasta incluso tres o cinco metros un bloque respecto de otro. No hay ninguna propiedad que lo pueda resistir. No existe ninguna norma sísmica que permita que una propiedad soporte el que una parte de ella se levante dos o tres metros por sobre la otra parte. Eso es destrucción total. Pese a que ha sido estudiada por años, aún son escasos los antecedentes que se tienen sobre esta fractura geológica. Como nos falta mucha observación de terremotos corticales, no tenemos historia, porque son muy infrecuentes esos terremotos acá en Chile, no se ha podido calibrar una norma sísmica adecuada a ese tipo de comportamiento. Y precisamente por ello la norma sísmica no contempla que las construcciones soporten este tipo de actividad. Aún así, grandes empresas siguen instalando sus proyectos inmobiliarios por todo el sector oriente. Esas casas pueden incluso venderse a las personas que no tienen ese conocimiento. No le informan a la ciudadanía respecto a los riesgos que se corren. Entonces la gente se endeuda sin saber que están sentados directamente sobre, es como si estuviera sobre un volcán que en cualquier minuto puede hacer erupción. Eduardo disfrutaba el silencio de su casa ubicada en la comunidad ecológica de Peñalolén, cuando sintió un sonido que lamentablemente se le hizo familiar. A pocos metros de su domicilio y con maquinaria pesada nuevamente, removían vegetación y escombros para otro proyecto inmobiliario. Inmediatamente junto a sus vecinos hicieron todo lo posible para frenar la construcción. Vimos que no estaba ni siquiera cerca, sino que estaba directamente el proyecto encima de la falla San Ramón. Porque de hecho él también vive las cercanías de la falla, eso sí, no lo supo hasta hace un par de años. Y como creemos que es el derecho de toda la gente que aspira a vivir en la precordillera Santiago, deberían al menos tener el derecho ya de saber que la falla está ahí. Y esa oportunidad nosotros no la tuvimos. Los vecinos lograron poner pausa la construcción de 220 viviendas sobre la estructura. A partir de ello, varias personas han solicitado a las autoridades detener los proyectos inmobiliarios en las cercanías o sobre la falla de San Ramón. Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó un informe que permitiría hacer algo al respecto. Este es un hito muy importante porque denota la relevancia que tiene el tomar decisiones de política pública fundado en conocimiento científico. Una comisión que analizó el tema en el Congreso revisó el actuar de distintas entidades públicas, entre ellos el MIN, Bulaonemi, la Intendencia y Cernagio Min. El informe fue concluyente. Recomiendan adoptar medidas urgentes, tanto al gobierno central como al regional. Como conclusiones ha surgido en primer lugar que se necesita modificar el plano regulador metropolitano, incorporando la falla y los efectos que ésta pueda tener en la población. Incluyendo de manera explícita la ubicación de la falla, las zonas de fractura y los riesgos asociados. El informe también recomienda a los municipios no otorgar nuevos permisos de edificación sobre la estructura y tampoco a 300 metros de distancia. Ahora la pregunta es, ¿estarán los municipios dispuestos a prohibir la construcción sobre esa falla? Lo que está pasando, lo que ha pasado en la falla de San Ramón es algo que no lo podemos obviar. Y es por eso creo que es el momento de ponerle término a los privilegios de algunas inmobiliarias. Es una falla de carácter metropolitano, ¿verdad? Por lo tanto aquí lo que corresponde es que sea abordada desde el instrumento metropolitano. Desde el municipio de Las Condes aseguraron que no tomarán una decisión hasta que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dé a conocer los cambios en el plan regulador metropolitano. Lo mismo señalaron en Puente Alto. El municipio de La Florida por su parte aseguró no tener construcciones sobre la falla de San Ramón. En las otras cinco comunas involucradas nadie se quiso referir al tema.